Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, taki-taki. Quieres un besito o un naki, bude flota como Nagasaki, prende los motores de Kawasaki, que la disco está llenilla y claro, los anonaki no le va a el bude. El Furie sobresale de tu traje, nos trajo pantisito pa' que él no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El Furie sobresale de tu traje, nos trajo pantisito pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. ¡Taki-taki! ¡Taki-taki! ¡Rumba! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, music! ¡Ay, bros! ¡Boy! He said he wanna touch it and tease it And squeeze it with my piggyback He's hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know the tsunami is in the media He said he really wanna see me more I said we should have a date At the Lamborghini store I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija boy But I'm a boss, bitch Who you gonna leave me for? You hos got no class, these bitches is broke still I be talking cash shit while I'm popping my gold, real I'm a whole rich bitch and I work like I'm bro, feel The love be so fake, but the hate be so real El furie sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh-oh It's a chase, snake Careful when you come through my way My body already know how to play Well work it, keep it tight everyday And I, I, I know you need a taste I'm falling in love Give a little ooh-ooh Get it well done Dancing on my own Maybe girl wanna run I keep moving till the sun come up Porque I am the party It's a fiesta Blow up your candles It's having siesta You can try But no one can stop it What my talkie-talkie Wanna see my talkie-talkie Get it fine Láilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki-taki-taki-rumba Whoa-oh-oh-oh I am using eyebrows Taki-taki-taki-taki-taki Taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-t Gracias por ver el video.